Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Qué maravilla! ¡Hemos conseguido! ¡Saludito! ¿Me he puesto a la gura? ¿En el coche? ¿Vale? Pues que va, nosotros estamos aquí. Hemos aterrizado en Bilbao, pero hemos llegado a donde así. Me la habíamos planeado, ¿eh? ¿Está el agua ahí? Bueno, pues, gracias por recibirme. Muchas gracias. Besos. Gracias.